Bueno, bienvenidos a este acto que organizamos aquí en la Hidra Cooperativa, también con la colaboración de Traficantes de Sueños, que es esta editorial de los compañeros de Madrid, de la cual están presentes Iñaki Vázquez, que está aquí grabando, y también nos acompaña Ana Méndez, que es una compañera que colabora con Silvia, de hecho creo que han estado visitando algún museo que hay de brujas, ¿verdad?, en Terraza, si no me equivoco, igual luego podéis contarnos más de esto. Y bueno, yo creo, estoy muy contenta de estar aquí sentada con estas dos grandes personas, a las cuales personalmente admiro mucho, ambas necesitan poca presentación, pero os voy a dar unas pinceladas. Silvia Federici ha sido profesora en la universidad, investigadora, bueno, en realidad es jubilada, pero no quiero decir esa palabra porque yo la veo más activa, una persona activa, y que cuando una persona está dando conferencias, investigando de esa manera, pues quizá la palabra jubilada, que nos suena a otras cosas, no define bien lo que esta persona está haciendo ahora mismo. Ella es feminista, pues feminista desde los años 60, una pionera, una de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición y la remuneración del trabajo doméstico, y también durante la década de los 80 trabajó varios años como profesora en Nigeria, donde ha sido testigo o fue testigo de la nueva oleada de ataques contra los bienes comunes que se dieron allí. Estas trayectorias confluyen en obras como Caliban y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, y Revolución en punto cero, Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, las dos editadas por traficantes de sueños. Y Cristina Vega es una compañera también desde hace muchos años, desde los tiempos, o al menos yo la conocí en la escalera Caracola, en Madrid. Es profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, en Ecuador, y es integrante del colectivo feminista ecuatoriano Flor de Guantó, y vive allí desde hace algunos años. Y nada, sin más, agradeceros a las dos por estar aquí, por vuestra generosidad y vuestro tiempo. Y la primera pregunta es bastante… bueno, en realidad es la percepción de que el trabajo de Silvia, tú vas desde la reproducción hasta el tema de los comunes y las comunidades, y quería preguntarte, bueno, ¿qué significa en los 60, en los 70, empezar a investigar estas cuestiones en el feminismo? Y ahora mismo, ¿qué supone para el feminismo este enfoque? Bueno, la cuestión de la reproducción social de los años 70, ¿ok? Sí, eso. Ah, buenas noches, por primera cosa. Bienvenidos, es un placer estar aquí, muchas gracias a los que han organizado este encuentro, son muy contentas de estar con vosotros y vosotras. Bueno, la cuestión, el tema de la reproducción social, ¿no? ¿Por qué en los años 70, muchas de nosotras, feministas, empezamos a estudiar este problema? En realidad, el tema de la reproducción, o como se decía más comúnmente en estos años del trabajo doméstico, fue un tema central en todos los grupos feministas. ¿Por qué cuando empezamos a preguntarnos, a investigar las raíces, las razones de la discriminación contra las mujeres en la sociedad capitalística? Y fue muy claro que estaba importante mirar, investigar la división sexual del trabajo y el tipo de trabajo al cual las mujeres han sido destinadas en esta sociedad. Entonces, esto no fue la única perspectiva, porque estaba una perspectiva de mujeres radicales, que se llamaban feministas radicales, ¿no? Las cuales pensaban que la discriminación de género se fundaba sobre un sistema radicado… Bueno, esperamos un átimo que se van a sentar, ¿no? Bueno, las feministas que se llamaban radicales, eran feministas que atribuían las desigualdades entre hombres y mujeres a una larga historia culturales, a un sistema matriarcado, un sistema que por ellas estaba precedente a todos los sistemas políticos, ¿no? Nosotras tomamos una perspectiva muy diferente y nos enfocamos sobre todo sobre la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, empezamos una discusión en el movimiento sobre por qué, ¿no? Sentíamos, estaba una intuición que el trabajo doméstico era un terreno central para comprender la posición de la mujer, a menudo en la sociedad capitalística, ¿no? Y una posición, una perspectiva dominante, yo creo que la perspectiva dominante era una perspectiva socialista, ¿no? Que sí, estaban de acuerdo que la cuestión del trabajo era fundamental para comprender la discriminación de género, ¿no? Pero su respuesta fue que la mujer, la discriminación de géneros derivaba desde la falta de la mujer de participar en la producción de la caja social, ¿no? Entonces, aceptaban la clásica teoría marxista o la teoría de Engels, ¿no? El cual decía que las mujeres en el capitalismo tienen menos poder social de los hombres porque no producen la riqueza social, no producen, no producen, no son parte del proletariado industrial y cuando se juntan al proletariado industrial, cuando va… Bueno, todo se sabe. Nuestra posición fue muy diferente, ¿no? Porque nos empezamos a preguntarnos, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que todo este trabajo que las mujeres han hecho en los años, no? Que no produce riqueza social, que no produce riqueza social. ¿Cómo es posible que el capitalismo, no? Que ha racionalizado tantas, tantas áreas de la vida social, no? Que ha intentado apropiarse de tantas actividades y transformarlas en forma de producción por el profito. ¿Cómo ha sido posible que ha dejado todo este terreno de trabajo de las mujeres, no? Y que no se beneficia de esto, no? Empezamos a ver qué hace este trabajo, qué en realidad, qué es, no? ¿Qué produce, no? Porque siempre parecía que él no producía nada, que producía solamente cosas que entre una, dos horas, no? Desaparecían. La comida que no está, se come y no está, no? La ropa limpiada y que se sucia, bueno. Entonces parecía que, cómo no, Sisyphus, que el tabaco de las mujeres fue una continua non-producción, un continuo consumo de energía sin producir nada, no? Empezamos a ver, no, no se puede mirar, no? Todas las actividades individuales, todos los momentos, necesita juntarlo. Y ver este trabajo, estas actividades en su totalidad. Y cuando se miran en su totalidad, se puede ver algo muy diferente, no? Se puede ver que no es la comida, no es limpiar el niño o la niña, no? Mas que en realidad el producto real, no? De todas estas actividades en su conjunto es la fuerza de trabajo, es la producción todos los días y todas las generaciones, no? De gente que toda la mañana pueden levantarse e ir a trabajar, que pasan un día a ser consumada en el proceso de trabajo, con su energía, su cuerpo, energía física, mental, que se consuma en el proceso de trabajo, y que el trabajo doméstico es el trabajo que la reconstituye, la reconstruye. Entonces, que en realidad, no? Como muchas veces en la historia del capitalismo, en la economía capitalística, en la relación social, no? La apariencia es el contrario de la realidad. La apariencia nos engaña. Que en realidad, este trabajo tan despreciado, tan invisibilizado, desvalorizado, desconocido, que en realidad estaba el trabajo más importante de toda la sociedad. Porque el trabajo que reproduce la vida, el trabajo que produce la nueva generación de trabajadores y trabajadoras, no? El trabajo que permite todos los otros tipos de trabajo. Entonces, empezamos a construir una mirada completamente diferente, no? A imaginarnos la organización capitalística del trabajo, no? Esta gran cadena de montaje, en una manera muy diferente, no? Y nos dimos cuenta que en la historia de los movimientos obreros, de los sindacatos, siempre se ha visto una parte parcial, limitada de esta organización del trabajo, no? No se ha visto que la cadena de montaje empieza, no? En nuestra cocina, en nuestro cuarto, no? Que empieza en nuestras relaciones procreativas, sexuales, familiares, no? Que son como el fundamento de toda esta máquina de trabajo que es la producción capitalística, no? Y, bueno, la próxima pregunta fue, si es tan importante, ¿por qué es tan desvalorizado? ¿Por qué es tan desconocido? Y aquí también la respuesta fue obvia, es tan desconocido, es tan desvalorizado, porque si la clase capitalística debería pagar, no? Por todo el trabajo que es necesario para permitir, para crear una clase de trabajadores que todos los días son explotadas, consumadas, que se deben reconstruir, no? No podría acumular riqueza, no podría acumular riqueza, entonces nos dimos cuenta que sobre el cuerpo de las mujeres, que sobre el cuerpo, la energía, el trabajo de las mujeres, se ha construido una enorme acumulación capitalística, no? Que hemos dado al capital, no? Nuestra vida, generación de mujeres han contribuido a la acumulación capitalística, exactamente lo opuesto de lo que los padres fundantes del marxismo y socialismo nos han dicho, no? Que no estábamos excluidas del proceso de producción de la riqueza social, no? Que exactamente lo opuesto fue verdadero, no? Entonces, esto nos ha abierto todo un horizonte diferente, un horizonte en el cual hemos empezado a examinar tantas, tantas cosas, no? Los mecanismos de dominación del capitalismo, la relación entre feminismo, lo que es el salario, no? Lo que es el salario, cómo el capitalismo ha usado el salario para organizar estas jerarquías, no? Para delegar a una parte de la clase de los laboradores, el control sobre el cuerpo del trabajo de las mujeres, cómo ha delegado los hombres, los hombres asalariados, la capacidad de controlar, no? Las mujeres, así que los asalariados han jugado un papel de mediación, no? Entre las mujeres el Estado, entre las mujeres el capital, no? Que el capitalismo no ha necesitado disciplinarnos directamente, en modo completo, en alguna manera, sí, no? Porque nosotros hemos sido disciplinadas, no? Por los hombres en nuestra casa, en nuestra familia, no? Hemos comprendido también que la estructura de las relaciones familiares es una estructura que incentiva la violencia contra las mujeres, no? Porque, como las mujeres son dependientes económicamente de los hombres, cómo los hombres deben organizar el trabajo de las mujeres, controlarlo, imponerlo, castigarla si no lo cumplen, no? Entonces, la violencia es latente, es por eso que la violencia contra las mujeres tradicionalmente no ha sido castigada para el Estado, el Estado la ha aceptada, sino incentivada, no? Porque esta violencia es parte, no? De la disciplina del trabajo, del trabajo no pagado, no? Cómo necesita la violencia para imponer el trabajo a los esclavos, tampoco, así es necesaria la violencia también, muchas veces, para imponer el trabajo a las mujeres, no? Cuando quieren rechazarlo, no? Bueno, y hemos también cambiado nuestra mirada, nuestro papel en la lucha, no? Comprendiendo, por primera cosa, que ya somos parte de la lucha de clase, ya somos parte de la clase de trabajadora, que no necesitamos ir a una fábrica por diventar parte del proletariato, no? Que no es necesario, sí, no? Como si piensa que el marido es un obrero y tú eres algo más que no se comprende que, no? Bueno, y en segundo lugar, no? Hemos comprendido que la lucha de clase es algo un poco diferente de lo que nos han dicho. Que por las mujeres, muchas veces, la lucha de clase empieza en la familia, no? Empieza en la familia porque muchas veces tú no puedes luchar contra el capitalismo si no luchas contra tu marido que te dice, no, tú no puedes salir de la casa a la noche. Si tú no luchas contra tu papá, que muchas veces te reprime, el límite a tu libertad, no? Entonces, que por la mujer, que por las mujeres, no? La lucha de clase, hemos ampliado el concepto de lucha de clase, no? A partir del reconocimiento de todas estas divisiones, hierarquías, no? Dentro del cuerpo del proletariato que imponen, no? Forma de organización, forma de lucha diferente, no? De las luchas y de la forma tradicional, no? Donde se presume que la unidad de la clase laboradora es ya algo que existe, no? Y por nosotros nos hemos reconocido que es algo que debe ser construido, que no es algo que ya existe, pero debe ser construido y construido en muchos casos con forma de organización autónoma. Autónoma en el sentido que, no? Pedimos la necesidad, pedimos la necesidad por la mujer de haber espacios suos. No? Espacios suos, porque comprendimos que si no teníamos estos espacios nuestros, no se podía discutir de tantas, tantas cosas, de tanta, tanta forma de explotación. Por ejemplo, la sexualidad, toda la temática de la sexualidad, no? Se ha podido verdaderamente investigar, reconocer, reconocer su dimensión política, solamente porque empezamos a construir espacios autónomos en el cual se podía hablar sin miedo de ser burlada, de no ser comprendida, no? Con confianza en la persona con la cual dialogábamos, no? Bueno, yo creo que puedo firmarme aquí, por ahora, sí. Me preguntaste la diferencia ahora, no? Bueno, brevemente, porque he hablado mucho, yo creo que se puede hacer una otra pregunta, no? Pero la diferencia hoy es que el tema de la reproducción social es tan importante hoy como lo fue en los 1970, es tan importante. Pero somos en un periodo diferente, un periodo muy diferente, porque entre los años 70 y el presente, no? Lo que se ha pasado ha sido una reestructuración, como se sabe, una gran reestructuración de la economía, de las relaciones sociales a nivel global, no? Que ha cambiado en formas muy geográficas, no? Los elementos básicos de la reproducción social, no? Porque a nivel mundial, no? A esta reestructuración que se llama neoliberal, no? Como se dice, destruido en muchas formas, en muchas maneras, no? La medida básica de reproducción, no? Ha despojado a la gran parte de la población del mundo, del proletariato mundial, de su medida básica de reproducción, que sea la tierra, los bosques, las aguas, que sea salario seguro, que sea servicios en inversiones públicas, en el servicio de cuidado, en las asistencias a lo mayores, no? En la salud, en la educación, en el… Bueno, entonces, ha abierto una crisis de la reproducción, no? Que es extremadamente dramática, no? Que tiene formas e intensidades diferentes, a segunda del lugar, del país, de la región del mundo, que, pero, tiene elementos comunes, es una crisis que enfrentamos, no? Y que pone la necesidad de forma de lucha diferente. Un otro cambio muy grande ha sido la entrada de las mujeres, de muchas mujeres, de los lugares de trabajo salariado, no? Que, bueno, ha aprovechado un poco de autonomía por las mujeres desde los hombres. Claro que hoy muchas mujeres tienen más autonomía de los hombres. Que, perdón, no ha cambiado la relación de poder entre las mujeres, el Estado, las mujeres, el capital. Al contrario, hoy muchas mujeres tienen una jornada laboral que es completamente distruyente, no? Porque se continúa a trabajar sin salario, sin remuneración en la casa y después se debe hacer uno o dos trabajos fuera para poder reproducirse. Entonces, somos en un momento de grande, grande, grande crisis de reproducción, no? Y por eso es necesario pensar, no? A forma diferente también de reproducción social, no? En los años 70 armamos una campaña por el salario al trabajo doméstico, no? Hoy la crisis es tan grande que en muchas partes del mundo, la mujer es directamente, no? Directamente intenta crear forma solidaria de reproducción, juntando su energía, juntando sus recursos, armando luchas para apropiarse, apropiarse de alguna forma de riqueza, no? Enfrentando al Estado para apropiarse de forma de riqueza y crear directamente forma de reproducción más cooperativa, porque son la única forma que ven que pueden ayudarla a reproducirse. Y también a romper con el aislamiento, no? Que se sufre, que es la mayor forma de debilidad, no? Porque esta reestructuración global, económica, social, no ha solamente destruido o reducido los recursos que tenemos por reproducirnos, pero ha también fragmentado, no? Nuestras comunidades, nuestro tejido social. Entonces hoy la reconstrucción, la construcción de formas nuevas de reproducción, no? Ha come dos objetivos, dos objetivos. Una es garantizar nuestra reproducción material, no? Pero la otra es reconstruir redes de solidaridad, es construir la capacidad, un tejido social, no? Que nos junta, que rompe con el aislamiento que hemos sufrido. Yo creo que en este sentido las mujeres son en primer plano también, porque las mujeres han sufrido más de cualquier trabajadora, no? El aislamiento. Ellos saben qué significa trabajar aislada, cada una en su casita, no? Que hemos pagado un gran costo por este aislamiento. Y me parece que hoy algunas de las luchas más importantes son precisamente luchas que no solamente juntan los recursos, juntan también, no? Crean nuevas formas de solidaridad. Yo quería que tú también dijeras, comentases algo sobre esto, también porque eres quizá de otra generación y puedes explicar cómo estos trabajos, cómo los utilizasteis en también vuestra práctica militante, también pensando en el trabajo que hacíais vosotras con migrantes, no? Y cómo ese trabajo de reproducción en Europa, en buena parte de Europa, la clase media la ha externalizado al trabajo de las migrantes. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Yo, la verdad, me sigue impresionando y me sigue conmoviendo mucho leer los textos de los 70. Yo invito mucho a leer también, bueno, a Silvia, a leer a María Rosa de la Costa, a leer algunas de las que empezaron a trabajar en los 70 y que en los 80 tenían una producción ya que nos ponía a pensar como motos. Y a mí hay varias cosas que me parecen muy potentes de este momento y luego de la relectura de estos textos que siguen emocionando, no? Una es que expanden el límite de lo que algunas habían dicho la invisibilidad de las mujeres. En realidad, el problema no es sólo que las mujeres fueran invisibles en los procesos de trabajo asalariado, sino el problema más fuerte y más radical es el problema de la reproducción, no? Porque el problema de la reproducción yo creo que nos devuelve la pregunta de cómo vamos a vivir. Y esa es una pregunta muy gorda. Entonces, no es una pregunta sólo sobre cómo está repartido el trabajo, cómo están dominadas las mujeres, sino cómo vamos a decidir vivir y qué criterios de justicia social y qué criterios de igualdad y de decisiones están en nuestras manos cuando pensamos que la reproducción está atravesada por el poder, no? Que la reproducción, como dice Silvia, no es libre, no es autodeterminada, sino que está organizada socialmente y dominada socialmente en un sistema capitalista, no? No nos reproducimos como deseamos, no tomamos decisiones de a qué escuela van nuestros hijos casi, no podemos tomar decisiones de tal cantidad de cosas porque la reproducción, y esa es una segunda cosa que me gustaría señalar, es un concepto tremendamente complejo. Y, por ejemplo, si leemos el texto del 72, me parece que es el de la subversión de la comunidad, no me acuerdo cómo es el título, es la dominación de la comunidad, sí, ahí vemos que Selma James y María Rosa Lacosta están discutiendo si el sexo es o no una cuestión obrera, o sea, cosas que luego se han ido restringiendo, de forma que en los 80 tenemos discusiones sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, o sea, ya codificadas y tecnificadas en una lectura tremendamente empobrecida de lo que fueron los debates de los 70, y era como a través del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados y de la tremenda riqueza que implicaba reproducir comunidades obreras, se aseguraba la sumisión. Entonces ellas hablan de la escuela, del sexo, de una cantidad de cosas que luego en los 80, en los 90, son absolutamente restringidas en debates técnicos como la conciliación de la vida familiar y laboral. Entonces yo creo que volver a leer los 70 implica volver a recuperar la riqueza del concepto de reproducción, que no es para el feminismo un concepto limitado y un concepto ni siquiera, y eso lo dice por ejemplo Antonella Piquillo, que se refiera únicamente a las mujeres, sino que se refiera al conjunto de una comunidad y la dominación en el corazón de la reproducción de la comunidad. Entonces me gusta mucho recuperar este concepto de comunidad que teníais muy presente en los 70, porque creo que se pierde en parte en los 80 y en los 90, el concepto de comunidad. Por ejemplo, eso aparece en los análisis marxistas, de qué implica reproducir una cultura de clase, la comunidad obrera, la calle, que no es solo la casa, sino la calle, el barrio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que pensar nuevamente la reproducción vinculada a la doblegación de una comunidad, a la construcción y reproducción de la comunidad y a su doblegación me parece una cuestión muy potente. Ayer hablaba con una amiga y me decía, pero esto de hablar de la reproducción me suena como casi a Simón de Beauvoir de repetir la vida, a reproducir, claro, la reproducción es un concepto que habla de repetición y ella decía, ¿y por qué no hablar de recreación de la comunidad? O sea, ¿por qué no pensar que sí? Evidentemente no decidimos las condiciones de reproducción de nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de nuestras comunidades, pero la repetimos en cierto modo, pero en la repetición está el… o sea, nunca repetimos nada igual. Entonces, ¿qué posibilidades hay realmente de en esa reproducción practicar lo que dice María Rosa de la Costa, la subversión? O sea, ¿cómo podemos reproducir una comunidad subvirtiéndola, creando nuevas relaciones sociales, apropiándonos de las condiciones de la reproducción? Entonces, eso en los 70 me parece un reto y luego digamos que ese debate se ha tecnificado enormemente, se ha despotenciado y me parece muy interesante volver a recuperar esa riqueza. Yo creo que las lecturas ahora apuntan en esa dirección, yo sé que a Silvia no le gusta el término cuidado, porque en realidad ella, bueno, lo puede explicar ella mejor, pero le parece que tiene como dos grandes riesgos y yo coincido, uno es la desmaterialización de lo que implica el trabajo doméstico, el trabajo doméstico es un trabajo educativo, sexual, simbólico, etcétera, pero es un trabajo duro, implica toda una materialidad y una corporalidad que se doblega, o sea, implica construir cuerpos sometidos, cuerpos cargados, cuerpos que tienen, ¿no? Y entonces, y el segundo riesgo sería también pensar estas nuevas jerarquías, ¿no? Lo que algunas hablan del trabajo limpio y el trabajo sucio, ¿no? Hay un trabajo que dignifica, claro, dignificando el trabajo reproductivo a través del cuidado, producimos un enriquecimiento, ¿no? Porque no es solo poner, hacer la cama, no, planchar, fregar, sino una cualificación de esos trabajos, no los hacemos de cualquier manera, sino que los hacemos culturalmente y además para personas singulares, para mi hija que le gusta así, para mi hermano, ¿qué tal? Para mis amigas, lo que sea, o sea, que no los hacemos descualificadamente, no repetimos la vida, la vida siempre se pone en juego culturalmente, ¿no? Pero tenemos el riesgo de establecer esas nuevas jerarquías entre unos trabajos y otros, ¿no? El trabajo de cuidados parece que lo hemos conseguido dignificar, pero hay otros trabajos sucios en la sociedad que volvemos a jerarquizar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que está también en juego en los debates sobre el cuidado y es cómo combatir eso, combatir esas jerarquizaciones. Yo creo que agarrarnos al concepto de trabajo doméstico implica, desde esta riqueza de los 70, volver a traer todas esas dimensiones subjetivas, ¿no?, que están en juego siempre que hacemos estos trabajos, ¿no? Entonces, yo creo que rescatar esta cuestión de recuperar cómo vamos a reproducir las comunidades me parece una cuestión clave porque además, como dice Silvia, la reproducción de las comunidades está en juego. Yo ahora estoy trabajando con compañeras que están en la Amazonía y vemos cómo la frontera se produce a día de hoy, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunas reflexiones en la Amazonía es cómo el proceso de avance de la frontera extractiva está implicando una reordenación de la selva, ¿no? O sea, ¿esto qué implica? Por ejemplo, en playas del Cuyabeno implica acotar la selva, cerrar la selva, construir todos los sistemas de urbanización que siguen el modelo de las ciudades obreras, ¿no? Agua potable, etcétera, etcétera, y separar la chacra de la casa, separar a los animales y a los espíritus de los humanos y de alguna manera construir una dependencia con respecto a qué, al consumo en las tiendas, ¿no? Ya no producimos, sino que compramos, dependemos del salario, es un patriarcado del salario, es decir, las mujeres vuelven a depender de los hombres que vuelven a depender de las empresas petroleras, ¿no? Entonces, ¿y los hijos pasan a no tener un papel dentro de las economías complejas de la selva? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Un nuevo encierro de las mujeres, un acrecentamiento de la violencia, también en los hogares, por lo que tú explicas, del control, ¿no? A ver dónde van las mujeres. Entonces, vemos que esos procesos de frontera, de domesticación del trabajo de las mujeres se están ampliando en muchas zonas del mundo y además con fuertes costes para las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que hay una reflexión muy actual de estas cosas si pensamos en los nuevos procesos desarrollistas que buscan justamente establecer viejas dependencias en nuevos territorios, alienando de los medios de vida a muchas poblaciones, ¿no? Entonces, digamos que se repite y se amplía esta frontera de domesticación del trabajo de las mujeres muy fuertemente, ¿no? Yo dejaría ahí. Bueno, has hablado de cómo se tecnifica el debate sobre la reproducción en los 90 y que eso lo despotencia un poco porque ciertas cuestiones en relación a la comunidad quedan de lado. Y yo quería preguntaros, quizás es un poco compleja la pregunta, si… bueno, ya me decís. Nosotros estamos aquí en España en concreto viviendo un contexto en el que gente de los movimientos sociales está intentando llegar a las instituciones y, bueno, nosotros te habíamos preparado una pregunta que era más bien qué mínimos son exigibles desde la economía feminista y desde el feminismo. O sea, que tenemos que exigir a esas personas, a esos compañeros que están llegando a las instituciones, que están tomando esas posiciones, pero en relación también, pensándolo desde la tecnificación. O sea, cuando las demandas feministas se convierten en políticas públicas y si eso también funciona como en relación a la teoría, ¿no? Cómo eso nos despotencia o despotencia nuestras propuestas, en ese sentido también de separarlo de la comunidad que se produce también en la resistencia, en el feminismo que queda, digamos, fuera de las instituciones, ¿no? Y también en relación a una… ahora que se iba mucho aquí a hablar de feminismo, o sea, de hegemonía, y también hay gente que ya está hablando de feminismo hegemónico, incluso populista, aunque no sea usando esos términos con demasiada concreción. En relación, por ejemplo, a la política de cuotas. O sea, hay cosas que se han popularizado del feminismo, pero es que tenga que haber una lista cremallera que se dice aquí, cuando hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o tanto por ciento de hombres, tanto de mujeres, que también vemos, por ejemplo, en espacios de visibilidad académicos o en conferencias o en lo que sea, donde se exige que haya una visibilización de las mujeres y no quizá otro cuestionamiento de cuáles son las relaciones de poder que se evidencian en ese tipo de dispositivos y lo que se está exigiendo es un lugar dentro de ese dispositivo de poder. Bueno, esa es la pregunta, a ver qué os sugiere. Yo llego de una situación tanto diferente que me trobo un poco embarazada para responder a esta pregunta, porque por nosotros, yo llego de los Estados Unidos, el problema no es cuál propuesta presentar al gobierno que pueden ser progresistas, pero es cómo bloquear, cómo impedir que nos roban todo lo que ya tenemos, y que continúen con una política, la política que se hace ahora, que domina ahora en la esfera institucional, que es una política de penalización de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres, que es una política de destrucción, como decía antes, de los recursos económicos, es una política que destruye los hospitales por las personas que tengan bajo ingreso, que cerra las escuelas, que… bueno, y por eso es una política, la política feminista es… se presenta necesariamente como una política antagonista, no como una política de propuesta, pero como una política antagonista, no, por ejemplo, como oponerse al enorme gasto, el enorme militar, no, la… como se dice, la orientación, la dirección de tanta, tanta riqueza social, no, no, en la dirección de la guerra, no, en la dirección de la guerra, y sobre todo contra el involucramiento del gobierno americano, no, contra la guerra que hacen en toda la parte del país. Estos son, en los Estados Unidos, no, las grandes temáticas que nos enfrentan, no, por eso que gran parte del debate sobre la reproducción social, no, es un debate que es sobre todo de cómo organizarnos, no, para impedir la devastación de nuestras comunidades, y también se empieza a debatir cómo podemos construir espacios autónomos, espacios de reproducción autónomos, autónomos en el sentido que son autónomos del Estado, y también de la lógica comercial, no, de la lógica del profito. Aunque somos al inicio de este proceso, yo creo que en estos últimos 10, 15 años se ha desarrollado toda una serie de iniciativas que son muy interesantes, son nuevas, son muy interesantes, que en otros países son más avanzadas, que pero en los Estados Unidos también, no, están logrando, buscando raíces. Por ejemplo, la política, la práctica de los huertos urbanos, los bancos del tiempo, no, las varias formas de comunes, lo que se llaman comunes de la conocencia, no, creación de espacios donde se puede hacer trabajo cultural, sin, no, fuera de una lógica comercial, no. A mí me parece que esta es hoy la dirección de las luchas, de las actividades que es más importante, no, que puede verdaderamente desarrollar algo de nuevo. Es claro que tenemos grandes problemas, problemas de escala, problemas de cómo juntar esta iniciativa, aunque así que no sean aisladas, no, así que se puede empezar a ver, no, una forma de producción nueva, no, una nueva forma de relaciones sociales, no, pero me parece que la ilusión que se puede regresar a un estado del bienestar, no, que se puede regresar a un estado como en el keynesianésimo, no, no solamente es una ilusión, porque hoy nos dicen que absolutamente no tengo recursos a nos darnos, no, pero toda la política estatal se mueve en la dirección contraria. Y también estamos reconociendo que el estado del bienestar fue un estado particular, fue un estado muy particular, que sobre todo un estado fundado sobre una concesión productivística de la vida. Por ejemplo, la forma de seguro social estaba completamente ligada al trabajo, al trabajo asolariado y a tipos particulares de trabajo. En los Estados Unidos muchísimas personas fueron excluidas, no, del seguro social a tantos niveles, no, porque el trabajo que hicieron no estaba considerado como trabajo. Primero, las mujeres, no, por ejemplo, el trabajo doméstico, pagado y no pagado, nunca ha sido considerado como trabajo, no, también las mujeres que hacían trabajo pagado, no, estaban excluidas de toda la ley laboral, no, y también muchos altos tipos, por ejemplo, una gran parte de la población afroamericana ha sido excluida de muchas formas de seguro social, porque tenían tipo de trabajo que no venían considerados, donde los empleadores no pagaban al estado, bueno, porque estaban tabaco precario, tan precarizado, que no entraban en la lógica política del seguro social, ¿no? Y nos dimos cuenta también que antes que el estado del bienestar no se desarrolló en los años 30, estaban forma de organización laborales, de los trabajadores, no, que fueron muy diferentes, que no se concentraban exclusivamente, no, sobre la oficina, la fábrica, el lugar donde se trabaja por el salario, no, pero que se ocupaban de todo el arco de la vida de los trabajadores, que estaban presentes en la comunidad también, por ejemplo, pagaban las pensiones, por ejemplo, se ocupaban de dar ayuto, apoyo, material y no material, a los que tenían accidentes en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, que esta separación entre el trabajo salariado y la comunidad, ¿no?, se ha impulsado a partir de los años 30, 40, cuando la negociación sindacal fue institucionalizada, fue reconocida como parte integrante del aparato estatal, ¿no? Y que a partir de este momento, que en los Estados Unidos se cumple con el dicho New Deal, ¿no?, en el 1935, empieza una separación más grande entre la comunidad y el estado, la comunidad y el lugar, no, no el estado, los lugares de trabajo salariado, y empieza un nuevo tipo de organización de trabajadores, ¿no?, que negocia exclusivamente sobre el precio y las condiciones del trabajo asalariado, que no tiene presencia en la comunidad, ¿no? Entonces, por eso, esto es parte del debate, ¿no?, que se está desarrollando sobre cómo se construyen los comunes, cómo construimos, ¿no?, forma de vida, de relación social, de reproducción, ¿no?, que pone el problema del autogobierno, que pone el problema de cómo reclamamos el control sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? De cómo, es claro que esto pone el problema también de cómo nos reapropiamos de la riqueza social, ¿no?, no es solamente construir, pero también luchar por reapropiarnos, porque ahora la riqueza social es monopolizada por el estado, es monopolizada por el capital, entonces es un percurso de lucha, ¿no? Pero la lucha debe haber como fin, como objetivo, ¿no?, el ampliamiento de área de autogobierno, el ampliamiento de área de autogestión, ¿no? A mí parece, yo no exprimo una, no solamente una mi opinión individual, ¿no?, que esta es la dirección más significativa, ¿no?, es lo que se puede ver de nuevo en la política de los movimientos sociales de los últimos 20 años en mi experiencia, sin duda lo que es diferente en mi experiencia política con respecto a la experiencia de los años 70, no porque rechazo lo que hicimos, pero porque me parece que están condiciones hoy donde es necesario empezar a construir más directamente en el presente, ¿no?, forma de reclamo de nuestra vida, forma de autogoberno. Quiero añadir, especificar algo en relación a la discusión antes sobre el trabajo de reproducción, ¿no? Sí, añadiendo a lo que yo decía, que el trabajo de reproducción, ¿no?, es un trabajo que tiene dos dimensiones. Es importante ver que es un trabajo que no ha una dimensión sola, porque por un lado reproduce nuestra vida y por un otro lado en la sociedad capitalista reproduce nuestra vida en una manera, ¿no?, que la esclaviza, ¿por qué la reproduce comer? En condición que no podemos decidir, ¿no?, que nos confinan, que limitan nuestros recursos, nuestra creatividad, ¿no? Entonces, aquí es la lucha, aquí es la lucha, ¿por cuál fin nos reproducimos? ¿Nos reproducimos para dar más fuerza de trabajo al capital, más riqueza social a los capitalistas, o nos reproducimos para ampliar nuestra capacidad de lucha? Bueno, tú has hecho una pregunta que tiene que ver con la política pública o qué tipos de intervención, ¿no? Ah, con lo del tema de la tecnificación de las políticas. Yo creo que una primera cosa que hay que hacer es desnaturalizar los campos de la política pública, porque yo ahora, por ejemplo, estaba en una discusión hace un rato con compañeras argentinas que decían cómo está organizada las políticas, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos como distintos de los derechos económicos, ¿no? Entonces, un argumento del kirchnerismo y de otros gobiernos ahora mismo es el argumento de que lo importante es el combate a la pobreza, ¿no? Entonces, es importante generar un frente, bueno, un frente, no es exactamente un frente, pero alianzas amplias para combatir la pobreza y las condiciones socioeconómicas de desigualdad, el rapto de los recursos económicos, ¿no?, frente a otro tipo de políticas, ¿no?, que podrían ser sexuales y reproductivas. Sabemos que están entretejidas, o sea, no podemos hacer esa contraposición porque entonces llegamos a la conclusión de que quienes defienden los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos son fuerzas corporativas, ¿no?, que estarían, digamos, poniendo un freno a construcción de alianzas mucho más amplias, ¿no?, alianzas que construyen esta cuestión de combate a la pobreza y combate a la desigualdad socioeconómica, ¿no? Un ejemplo claro en el caso ecuatoriano sería, por ejemplo, el embarazo adolescente. Tenemos las tasas de embarazo adolescente más altas de América Latina y sabemos que parte del embarazo adolescente tiene que ver con adelantar la vida adulta en todo sentido, ¿no?, en el sexual, en el económico, en tal. Entonces, para los sectores, para muchas mujeres de los sectores populares, el embarazo temprano es una forma de salir de hogares violentos, opresivos, pero también de situaciones de pobreza extrema. Claro, el problema es que a medio plazo condiciona y reproduce la desigualdad social, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos imaginar una política que piense en los derechos sexuales y reproductivos partiendo de ese hecho? O sea, que no es un hecho distinto la desigualdad económica, etcétera, sino que para muchas mujeres el embarazo adolescente es una situación que se entreteje. No sé si me estoy explicando, pero no podríamos naturalizar separaciones de la política, ciertas separaciones de la política pública que contrapondrían los derechos de amplias mayorías al de las mujeres, los homosexuales, etcétera, etcétera. No tenemos que pensar de otra manera, no podemos pensar desde ahí, porque entonces lo que es, naturalizamos cierta visión del populismo que es muy tramposa, ¿no? Entonces, me parece que el reto tiene que ver, primero, con las escalas de lo político y de las intervenciones, y segundo, con cuestionar los lugares naturalizados, incluso dentro del feminismo, de la política pública, ¿no? que son derechos sexuales reproductivos, derechos económicos y sociales, derechos no sé qué, porque hay que pensar en cortes fuertes, sobre todo si no queremos contraponer unos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema que se ha suscitado, quizá yo estoy hablando más desde el contexto en el que yo estoy, porque lo que vemos es una ofensiva de ciertos gobiernos contra el feminismo, ¿no? Malcriadas, corporativas, solo defienden lo suyo, etcétera, etcétera, cuando lo que tenemos que hacer es, desde un feminismo popular, es cuestionar esas particiones, ¿no? Entonces, me parece que ese es un reto. El feminismo hegemónico es una propuesta interesantísima, ¿no? Porque, en realidad, ¿qué es lo que dice el feminismo hegemónico? Contraviene esta idea, ¿no?, de que por un lado están las feministas y otras las amplias masas populares que se supone que no tienen sexo, ¿no? Y no, como si la pobreza no tuviera sexo, la desigualdad social no tuviera sexo, que son unas amplias mayorías asexuadas, ¿no? Entonces, yo creo que el feminismo hegemónico nos pone ante el reto de pensar de otra manera. ¿Cuál es el problema del feminismo hegemónico? Quizás que piensa, digamos, de una forma un poco desencarnada, ¿no? O sea, el feminismo hegemónico no estaría de alguna manera aterrizando en los territorios que hoy están habitando las mujeres y eso yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer por encarnar ese feminismo, ¿no? O sea, que no dejarlo ahí en una especie de escenario de expansión de una fuerza feminista, sino atraerlo a los escenarios encarnados donde se están produciendo las luchas de las mujeres, ¿no? Entonces, parece difícil pensar en las luchas de las mujeres si no pensamos en las organizaciones, en los movimientos, ¿no? que están impulsando eso porque el feminismo hegemónico sin movimiento feminista me parece muy complicado y algunas de las propuestas que se hacen parece como si no hubiera todo un tejido de lucha que está impulsando eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta apuesta por sospechar de los movimientos porque son inmediatamente corporativos defienden intereses particularistas, etcétera, etcétera es una política que a mí no me convence y me parece que ha dado muy malos resultados en algunos países, ¿no? donde parece que las feministas son como una corporación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por repensar los movimientos expandir las demandas de esos movimientos pero no hacer que esos movimientos sean inmediatamente sospechosos de una vieja izquierda ya clausurada que no tiene nada que decir, ¿no? Eso me parece un poco difícil, ¿no? Sobre todo porque hay una cuestión que no es menor y es como los intereses, por ejemplo de los hombres en los movimientos políticos se expresan, por ejemplo, en las listas, ¿no? O sea, eso ya es un problema, ¿no? Entonces, no sé si te he contestado mucho pero yo creo que por ahí o sea, la propuesta de un feminismo hegemónico me parece muy interesante pero la comprensión de lo hegemónico ¿Qué es feminismo? ¿Tú hablas del feminismo institucional? Ella habla de feminismo No comprende el concepto de feminismo hegemónico Porque uno, el feminismo de las Naciones Unidas ¿Esto qué piensa? No O sea, yo creo que algunos sectores están proponiendo esta idea del feminismo hegemónico precisamente como una idea de un feminismo que vaya más allá de las mujeres y que vaya más allá incluso de sectores particulares y que se pueda expandir al conjunto de la sociedad valores que están, o luchas que están de alguna manera contraviviendo todo aquello que hace a las mujeres subalternas pero no necesariamente un movimiento de mujeres como una suerte de desesencialización del movimiento feminista para expandir el feminismo en amplias capas de la sociedad pero no necesariamente impulsado desde las mujeres puesto que las mujeres estarían digamos, no como una oferta naturalizada en el feminismo algo así, creo Yo creo que este El contexto un poco en el que se da esto yo creo que ahora, bueno aquí en el 15 de mayo, en el 2011 hay un movimiento fuerte de ocupación de las plazas como consecuencia de eso hay varias líneas que se abren una de estas líneas es hay como una la sensación de que las luchas que se habían dado anteriormente no eran compartidas por amplias capas sociales que eran como un reducto izquierdista vamos a decirlo así entendido por la no comprendido por la gran masa social digamos entonces, de hecho hay una frase no somos de izquierdas ni de derechas eso se dice en las plazas y eso significa que, bueno también hay, en Estados Unidos también se da ese somos el 99% contra el 1% que es la antigua división que política está un poco agotada al menos en términos de parlamentarios digamos donde los dos bloques que se identifican como izquierda y derecha ya no representan ninguno de los dos representa los intereses populares digamoslo así y luego ya se da un debate de cuando esos procesos se institucionalizan se convierten en partidos políticos por ejemplo en el caso de Podemos de qué significa representar esa pluralidad esa masa social desde sus propios intereses pero sin ocupar los espacios ideológicos anteriores digamos y ahí es bueno, hay un debate sobre qué significa ocupar esa centralidad y eso se expande un poco también en el tema de la mujer de los derechos de la mujer de qué significaría un feminismo que pudiese ser asumido por todo el mundo pero no vinculado a la tradición feminista que eso evidentemente lleva un montón de problemas ¿a cuánto dice un feminismo? porque no está una exactamente no está una están varias exactamente y es un debate que como que se está abriendo y que también bueno, tú explicabas mucho desde un contexto ok es un contexto de aquí sí, es un contexto muy de aquí claro, lo que ella está explicando también es un contexto muy ecuatoriano y muy latinoamericano en el sentido por ejemplo aquí los derechos reproductivos y sexuales no están o sea, son bastante hegemónicos de hecho ha habido un intento por parte del PP de tirar el aborto hacia atrás de quitarnos el derecho a reducir el derecho de aborto y la defensa ha sido tan fuerte el coste ha sido tan fuerte que al final han tenido que retirar esta propuesta pues nada si queréis preguntar algo sí, abrimos abrimos el debate escucha qué pregunta tienes qué respuesta lo que sí mi pregunta va relacionada espera perdón si podéis hablar por aquí gracias muchas gracias por la exposición y sobre todo por la lucha constante en territorios que no han sido los de su nacimiento sobre todo el caso ecuatoriano y yo soy ecuatoriana y hay un tema que es tabú incluso para los mismos ecuatorianos y es lo que está pasando con las comunidades porque la prensa no trabaja con la comunidad nunca lo ha hecho y posiblemente se hable del Yasuní porque los movimientos sociales defienden al Yasuní pero qué está pasando con el cierre de las escuelas comunitarias por ejemplo para para llenar las escuelas construidas por el gobierno llamadas las unidades educativas del milenio una de las una de las estrategias que la confiesa el gobierno es el proceso de socialización ¿no? hemos socializado esta política entonces yo quería mi pregunta es ustedes desde su trabajo con la gente que han podido ustedes escuchar percibir de parte de la gente en relación a esta transferencia de los niños a estas nuevas instituciones de qué manera se está despojando a la comunidad a las madres justamente de su rol educativo de qué manera se está rompiendo a la comunidad y se está limitando este proceso de reproducción de la vida muchas gracias 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 por la plática igualmente muy interesante creo que todas las mujeres acá tenemos que agradecer todo lo que hicieron ustedes en los 70 para que podamos estar acá y bueno muchas gracias yo quiero tocar el tema un poco sobre lo que hablabas de cómo incluir los temas que parecen que se meten una categoría completamente feministas en la discusión pública sobre todo en política pública hablamos más y más vemos que los gobiernos sobre todo en Europa quieren incluir a las mujeres sea a través de cuotas sea a través de otras maneras sin embargo dejamos todavía las cosas que son importantes para las mujeres como términos de género sin abrir una narrativa diciendo los temas que son para las mujeres son temas para la sociedad en general ¿cómo cambiamos esa narrativa? desde la política pública llegando nosotras a instituciones a través de estas cuotas o desde los movimientos sociales y cómo establecemos esa conexión entre ambos para cambiar esa narrativa diciendo el que yo tenga un tiempo de maternidad ayuda a la sociedad el que yo tenga horas flexibles de trabajo ayuda a la sociedad no es una cuestión porque yo soy mujer y yo tengo que cargar un hijo es porque toda la sociedad se beneficia de esto me gustaría responder directamente el problema con la mujer es misma porque yo hablo muy directamente de la experiencia de los Estados Unidos los Estados Unidos hoy es el segundo país del mundo yo no sé si está un terzo que no tiene el derecho a la maternidad a pagar que es increíble pero el movimiento feminista tiene una responsabilidad central en esto porque cuando el problema se puso y la cuestión de la maternidad pagada se fue debatida discutida a la corte suprema de los Estados Unidos el movimiento feminista no se movilizó pocas feministas se movilizaron porque prevaleva la opinión que no podemos buscar o reclamar la igualdad si reclamamos privilegios que la maternidad pagada es un privilegio que por demostrar que somos la misma por ser tratada igualmente a los hombres debemos demostrar que somos exactamente lo mismo como los hombres debemos terilizarnos debemos convertirnos en los hombres y yo digo que en gran parte las mujeres han entrado en su lugar de trabajo saboreado con la masca de ser masculina como si teníamos una mujer a la casa bueno por eso cuando la mujer se moviliza como en España por el aborto o como se fue en los Estados Unidos la gran campaña por el aborto se conseguía la legalización del aborto pero el movimiento feminista ha sido muy muy dividido como hoy es dividido sobre la cuestión de la sexualidad por ejemplo del trabajo sexual está una división tan grande que no se puede hablar cuando me preguntan qué piensan el trabajo sexual me viene pena al estómago verdaderamente ahora es porque como abro están mujeres que dicen ah no el trabajo sexual la trata del esclavo las niñas que son esclavizadas todo un montón y la división es tan grande yo creo que es un problema muy muy importante que divide las mujeres sobre esta cuestión del trabajo sexual de la prostitución etcétera qué hacer el tema de las escuelas yo creo que ahí se ve muy bien las apuestas si tú construyes una escuela gran escuela muy moderna que las familias no las mujeres porque las familias supuestamente no es una atribución solo de las mujeres sino de debería ser al menos una atribución de las familias es mandar a los niños y a las niñas a cientos de kilómetros eso está teniendo efectos de desescolarización entonces lo que cumplían las escuelas locales sin ser estas escuelas mega desarrolladas con mega medios con tal era una proximidad entre la escuela la casa la comunidad la chacra o sea como no compartimentaba el campo de la comunidad la comunidad era un todo que organizaba no digo que organice de forma igualitaria no se trata ahora de mistificar lo comunitario lo comunitario está plagado de problemas que hay que pensar pero construye unas relaciones digamos de proximidad y eso facilita mucho la vida en general la cuestión de la proximidad entonces ahora lo que está ocurriendo es que los niños se tienen que desplazar muchos kilómetros y lo que está pasando es que estamos viendo que los niños y las niñas están con problemas de escolarización o sea que estos proyectos que se rigen bajo parámetros desarrollistas tener más medios etcétera etcétera no valoran las formas digamos locales que cobran sentido para contextos por ejemplo de la selva o de comunidades rurales lugares donde el transporte no es tan fácil entonces yo creo que eso nos hace repensar o nos debería hacer repensar en el valor que tienen ciertas formas de reproducción de la vida cotidiana no es que hay unos sitios donde existen y otros no existen en todo lado porque todos sabemos que sobrevivimos en parte sobre todo en sistemas neoliberales donde hay un abandono absoluto de los servicios etcétera que sobrevivimos porque sostenemos de formas muy diversas entonces yo creo que hay que hay que investigar esas formas diversas en las que nos reproducimos a partir del autogobierno o sea yo creo que gobernamos más en nuestra vida cotidiana de lo que parece pero no tiene valor entonces yo creo que hay que comprender las formas en las que cooperamos a nivel de vecindario a nivel de comunidades rurales etcétera etcétera y ahí vamos a encontrar una enorme riqueza que pasa absolutamente desapercibida yo no sé si esa riqueza podría inspirar políticas públicas eso creo que es obvio que las cuestiones habitacionales son cruciales que las cuestiones de compartir espacios son cruciales que todo lo que sea encerrar por ejemplo las formas de reproducción en espacios atomizados donde hay un control privado y privatizado cuando no mercantilizado son formas que no nos ayudan entonces yo creo que hay que hilar muy fino para pensar las formas de cooperación que se están tejiendo en distintos lugares y que ya están ahí no es que haya que inventarlas están ahí y serían susceptibles de convertirse en inspiradoras de potenciales políticas entonces yo creo que hay que pensar en esa dirección para ser más optimista pero lo que está claro es que por ejemplo sacar una escuela de una comunidad no es un método particularmente bueno por muchas computadoras que tenga solamente algunas cosas yo creo que están situaciones muy diferentes cuando se habla de la escuela por ejemplo yo sé que en las comunidades zapatistas y todas las comunidades donde está una comunidad movimientos con base territorial que tengo el control del territorio con relaciones comunitarias de control del territorio bueno las comunidades han impulsado su escuela yo creo que esto es verdadero me parece por ejemplo que los sin tierra los movimientos de los sin tierra en Brasil me parece que tengo más de mil escuelas que han impulsado y la comunidad que decide esto es una realidad una realidad diferente de la realidad que nosotros enfrentamos que completamente diferente por ejemplo donde el estado el municipio que crea las comunidades bueno ahora no creo entrar en tantos detalles sobre los Estados Unidos porque yo creo que es una situación muy particular porque los Estados Unidos ahora sobre las escuelas de la gente que no tiene recursos van las bombas no están bombardando no están cerrando la escuela pública están impulsando esta escuela del voucher que si privatizar que son una están creando forma de control sobre los enseñantes que son devastantes porque conectan conectan el salario de los enseñantes y la posibilidad que la escuela puede sobrevivir a los resultados de los testes ¿no? si los testes testes de los estudiantes no son altos ¿no? despiden los enseñantes o le cortan el salario o cerran la escuela muchas escuelas en Nueva York intentaban cerrar 10, 10, 9 escuelas dos años atrás en muchos muchos en Chicago han cerrado un montón de escuelas porque los estudiantes no tenían testes ¿no? y culpebolizan a los enseñantes de ser culpables de la situación bueno entonces es una situación increíble uno de los problemas por ellos por el gobierno es que los enseñantes son la última gran concentración sindical del país en los Estados Unidos el sindicato está muriendo dispareciendo solamente 8, 9 de los trabajadores son sindicalizados y los enseñantes son el último gran cuerpo de sindical ¿no? que sí y por eso están tentando bueno a mí parece que la 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 como la lucha deben que uno de los problemas uno de los grandes problemas de resistir y de crear algo de nuevo porque la resistencia y creación de algo de nuevo no se pueden separar es que es la división entre las familias sobre todo las mujeres y las enseñantes ¿no? que han sido muy exitosos a poner los unos contra los otros está una campaña ideológica perversa con un tan de veneno que dice ah estos maestros maestras no no se no se curan solo quieren traer un salario no no se cuidan de tus niños etcétera 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 ¿no? y también las maestras dicen ah estas madres estos padres no se ocupen de la escuela no podemos entonces para mí como en tanto tantas otras situaciones el problema son la división que han armado entre nosotros porque si las familias y los maestros no se juntan ¿no? y me parece que esto el problema el desafío hoy de la lucha sobre la escuela exactamente ¿no? pero esto implica toda una serie de cambios porque las madres los padres no tengan tiempo porque trabajan tres trabajos ¿no? porque no tengan tiempo para ocuparse de lo que se pasa con sus hijos en la escuela entonces es un problema que va allá de la escuela misma pero me parece que es central ¿no? porque la escuela es verdaderamente central a la reproducción social ¿no? y conectado con el problema de la escuela yo hablaba de esto ayer y mi ponencia ayer ¿no? un problema que me parece enorme donde en el cual perdón no está una iniciativa feminista o no está una iniciativa de los movimientos ¿no? no solamente feminista que el ataque que se hace hoy contra los niños eran niñas ¿no? como se cortan todos los recursos a todos los niveles que pueden dar a estos niños y niñas una posibilidad de vida ¿no? yo hablo claro a nivel proletario a nivel de clase trabajadora y se medicaliza ¿no? la consecuencia se medicaliza ¿no? se llenan estos niños y niñas de pilulas ¿no? están sedando toda una generación de niños y niñas que ya dan seis sete pilulas diferentes porque dicen que son depresos contra la depresión contra la falta de drogas Ritalin Prozac la Ritalin Prozac ¿no? porque dicen que son depresos o que son hiperactivos o que le falta la atención a la escuela ¿no? cortan todos los programas en la escuela que pueden ser interesantes cortan los programas musicales teatro todo esto lo cortan y después dicen ah falta la atención resulta que muchos no hacen la atención porque tienen hambre porque está mucha hambre en los Estados Unidos importante subrayarlo ¿no? bueno en la escuela en la casa los niños las niñas son hiperactivos o no felices porque no están recursos porque su familia son ansiosos no tienen seguridad muchos tienen su madre o padre en el cárcel ¿no? esto es la realidad a nivel proletario entonces esta división entre los maestros la escuela y la comunidad para mí la construcción del común empieza juntando juntando esta realidad diferente juntando lo que trabaja en la comunidad y lo que trabaja en las instituciones en los lugares públicos me parece me parece que esto es un gran desafío en el momento hola buenas tardes yo os quería decir es una pregunta que me he hecho siempre y nunca me ha sabido nadie contestar y es que nosotras las mujeres normalmente somos las madres y somos las trabajadoras y somos las mujeres de los maridos entonces lo que no he entendido nunca yo ya tengo una edad ya he pasado tres generaciones ¿cómo puede ser que si yo estoy educando a mis hijos y a mis hijas resulta que vuelva a salir otra vez lo mismo y que parece que no aprendan nada es como si la mujer no se diera cuenta de la importancia de joven pero luego volviera a coger todos los hábitos que ha tenido su madre o su abuela y volviera a educar niñas ¿no? con los mismos roles que tenía ella ¿por qué pasa eso? ¿hay otra pregunta? ¿hay otra pregunta? vale yo quería hacer una pregunta respecto a este este tema del que hablaba Silvia antes ¿no? de digamos potenciar la autonomía y cómo son esos espacios de potenciación de autonomía sin reapropiación de los recursos es decir que cuando antes también comentábamos este ejemplo a lo mejor de las escuelas organizadas por las madres este es un ejemplo que en Ecuador digamos la idea de que tú te puedes hacer cargo de la reproducción social de que si te organizas puedes dar clase a los niños pero también puedes organizar una vida más saludable en la que necesitas menos médicos que en el caso de Grecia ¿no? la idea de las clínicas autogestionadas y el Estado digamos implementando estructuras que se hacen cargo de esas tareas se ve como una desapropiación de la organización comunitaria pero esto podría tener su contraparte en las políticas ¿no? de la llamada Big Society de Cameron o del rey Willem de Holanda cuando ellos dicen vamos a recortar el Estado de bienestar y ya os podéis hacer vosotros cargo también porque está demostrado que si os organizáis podéis hacer escuelas y si os organizáis tenéis más salud y podríamos llegar al caso extremo de que si os organizáis podéis gestionar hospitales evidentemente cuando nos encontramos con los compas griegos que gestionan hospitales dicen nosotros no estamos haciendo turnos voluntarios de 14 horas al día porque nos guste lo hacemos porque si no la gente se muere pero nuestro ideal no es autogestionar un hospital nuestro ideal es que el Estado se haga cargo de que la gente no se muera porque no es nuestro trabajo digamos activista hacer esta esta provisión esta provisión social entonces en este aspecto yo creo que sobre todo para las que estamos más involucradas en este digamos idea de la salto institucional es muy problemático poner al Estado contrapuesto de alguna manera a la autonomía o la autoorganización y las comunidades sin sin digamos hacer o sea o tener en consideración que así como las comunidades deben organizarse y generar estos espacios de autonomía el Estado tendría que ser capaz de proveer los recursos y ciertos tipos de infraestructuras básicas para que esto suceda porque si no digamos que estamos la idea de que lo que es gran parte de lo que hemos producido en común está en manos de lo público que las iniciativas que se establecen fuera de lo público en zonas de absoluta autonomía sin contar con esos recursos colectivos que están en manos de lo público prácticamente están generando la escasez en una especie de desierto y que esto tiene un límite digamos de crecimiento normal a menos que te salgas del todo te vayas a la selva a la candona montes tu propia comunidad no pagues impuestos gestiones tu propia digamos producción de plusvalor pero esto como decía antes Silvia no es realmente factible en digamos espacios muy amplios del planeta desde luego en Madrid y Barcelona yo lo acabo de ver podría ser o sea nos lo podemos plantear pero lo veo un poquitín difícil por lo menos en los próximos en los próximos años quiero decir que la idea de entrar en la institución para que la institución se vuelva más común es una lógica en la cual no estás tanto pretendiendo entrar a gestionar esos recursos como de alguna manera entrar en una especie como de campo de batalla en el que intentas lanzar recursos para afuera y que la gente fuera ya se organice como mejor le entienda entienda esto y entonces en este contexto me parecía interesante el caso ecuatoriano quizás también el boliviano porque sí que son estados o sea digamos modos de gobierno que entran con esa idea o parece que entran con esa idea comunitaria de incorporar incluso la idea de los comunes a las constituciones pero que en las que se ve muy rápido cuáles son quizás los límites de o la capacidad misma de esas estructuras públicas del devenir común entonces la pregunta quizás era más a Cristina de que se ha visto en Ecuador quizás que haya propiciado ese tipo de procesos y para Silvia por el otro lado cuáles serían digamos el devenir más institucional de los movimientos autónomos que sean capaces de reapropiarse de esos recursos públicos públicos Bueno lo mío no es una pregunta más es una aportación ¿no? porque esto que decía que es muy difícil el conseguir un espacio en el que se pueda gestionar toda la economía común pues nada yo quería hacer una aportación hace cuatro minutos que ha empezado en los cinemas Girona un documental que se llama Economía Colectiva que es de la última revolución de Europa de 1936 como se colectivizó todo aquí empezando en Barcelona ¿no? en tanto que fue difícil sí difícil pero también va a ser ¿o no? no sé esto que ha empezado es una chica que se llama Aulalia Comas que lo estrenó el año pasado en el CCB y es bastante interesante el 19 el día 19 de julio le quitan la licencia del Creative Commons y ya lo puede ver todo el mundo así que por eso desde donde construimos toda esa educación y nada quería hacer quería hacer leer un trozo me estoy leyendo un libro que se llama La Llama del Suburbio que son todos los hechos que de París en 2005 todas las revueltas que hubo en la en la periferia y ¿por qué leo esto? bueno pues porque estamos en el Raval básicamente y no estamos en la periferia porque es uno de los barrios que más se está gentrificando en los últimos años y bueno pienso que es importante yo he vivido en la periferia también tengo la familia allí y es eso me gustaría que este tipo de actos también se realizaran allí y no solo se realizaran en el centro de la ciudad Condal nada dice está hablando de drogas y habla de cómo lo hace el Estado para apaciguar para que haya paz social para acabar con cualquier tipo de revuelta una cuestión ¿es cortito lo que vas a leer? sí, sí, sí muy cortito sí, sí, sí un momento dice pero como siempre tarde o temprano el proletariado trata de combatir todo lo que le destruye en diversos lugares diversas estructuras lideradas por madres de jóvenes tocados comienzan a tejer redes para responder a la generalización de esta droga habla del Paco en Argentina se han organizado charlas escraches de los vendedores concentraciones para ir a sus casas a lincharlos a recuperar parte de las pertenencias que sus hijos le han dado al camello a cambio de alguna dosis y a echarlos del barrio es en este punto en la lucha contra la droga que busca neutralizar la lucha se obtenga una farmacia se obtengan una farmacia en un bar o en el camello de turno donde el proletariado rompe con esta mierda que participa en la enajinación capitalista de su propio ser y nada bueno porque un poco para enlazar un poquito como hablábamos de drogas y como le dan drogas a los niños porque a lo mejor autónomamente las madres se podrían organizar para ir a decirle a los psicólogos dejando a nuestros hijos en paz y nada más bueno esto que planteas tú Ana me parece una de las cuestiones más complicadas sinceramente porque claro la percepción es que no hay muchos niveles de intermediación en los que se pueda no gestionar un hospital pero si tomar pero si tomar decisiones que tienen que ver con la reproducción volviendo a lo que comenzamos o sea que a lo mejor yo no me voy a encargar de ese hospital pero lo que decía Silvia la mediación entre los maestros y los niños y las familias la mediación entre las enfermeras los médicos y los pacientes o sea que el problema no es que todos tengamos que gestionar hospitales o que mistifiquemos las formas comunitarias hay miles de escalas y miles de niveles de gestión de la reproducción pero en ninguno tenemos la palabra en ninguno tomamos decisiones en ninguno podemos decir cómo queremos vivir y cómo queremos hacer no en ninguno digo en ninguno no me refiero aquí allá en general o sea que el problema es que en todas esas intermediaciones se ha ido perdiendo capacidad democrática es decir si pensamos cómo nacieron por ejemplo los servicios de proximidad y muchos de los recursos que generó el feminismo para salvaguardar derechos sexuales y reproductivos nacían de proyectos de autogestión que se institucionalizaron o sea no es que las instituciones se hayan venido y no se hayan organizado las clínicas no o sea muchos no nos olvidemos de la memoria histórica es muy importante nacen de proyectos autogestionados que se institucionalizan a costa de una pérdida de democracia muy fuerte entonces yo creo que eso no podemos olvidarlo entonces que pasa cuando tenemos hospitales que se gestionan por Eulen o por empresas privadas o etcétera etcétera donde ya hemos perdido toda escala de participación y de democracia entonces yo creo que no hay que saltar como tú bien dices de un polo al otro o nos organizamos la vida cotidiana tal o nos ciudadanizamos a través del Estado perdiendo absolutamente y renunciando a la capacidad de tomar decisiones entonces yo creo que es muy bueno pensar esto porque nos obliga a pensar sobre cómo funcionan los procesos de democratización económica no democracia de no o sea de cómo manejamos nuestros recursos tomamos las decisiones tomamos el control y hasta dónde queremos también hacerlo hasta dónde queremos hacerlo porque a lo mejor a mí me es más cómodo que me gestione en el hospital y yo no tengo que tomar ninguna decisión entonces yo creo que tenemos ahí como una presencia muy fuerte para poder hacer esos ejercicios yo modestamente la experiencia que he visto por ahí no tiene mucho que ver precisamente por eso que decía de esa sospecha de todo lo que esté socialmente organizado que es sospechoso al final entonces más bien lo que veo es un ejercicio de ciudadanización con cero procesos de participación de toma de decisiones etcétera etcétera entonces ni el todo ni la nada o sea quiero decir no voy a gestionar el hospital pero sí quiero tomar decisiones y sí quiero tomar decisiones con el resto de la gente implicada en esas realidades que somos todos porque alguien decía y cómo hacemos que las cuestiones de la reproducción no sean vistas como una cuestión de mujeres eso me parece fundamental y yo creo que es el reto de darle un calado amplio a cuando hablamos de reproducción entonces yo creo que hay que huir estoy de acuerdo contigo de huir de esa dicotomía pero yo creo que lo que no podemos es dejarlo en manos de los técnicos de las burocracias estatales que ya se encargarán sí yo creo que es importante sobrear que no es uno o el otro lo que intentaba decir es que es un problema que la riqueza los recursos son en las manos del Estado y que es necesario empezar iniciativa formas de lucha que empiezan a reapropriarse de esta riqueza el problema en la relación con las instituciones ¿no? es cuando las instituciones te van a reemplazar cuando te sustituyen cuando cortan tu iniciativa ¿no? cuando siempre más se crea bueno lo van a hacer por nosotros aunque el gran desafío hoy es empezar a crear forma de autogestión entonces el problema de los recursos es central entonces no se puede olvidar el Estado ¿no? como tú decías ir encima de una montaña ¿no? entonces el problema de la relación negociaciones lucha con un Estado que monopoliza la riqueza es la pero el problema también es el riesgo ¿no? de que se confía con las instituciones que se delega a las instituciones es la delega a las instituciones que cortan nuestra iniciativa este es el gran riesgo yo quiero decir también ¿no? que me parece que en este momento es un momento muy que abierto a la creación de nueva iniciativa y nuevas estructuras sea en la escuela sea en la salud ¿no? porque ambos son territorio donde sea las comunidades sea la estructura pública son en una crisis inmensa inmensa yo hablaba antes de lo que se pasa en la escuela con los enseñantes en las escuelas americanas con los enseñantes por ejemplo hoy ¿no? no solamente se conectan los salarios ¿sabe que se pasa con el hecho que conecten los salarios de los enseñantes a los resultados de los examens? es que los enseñantes ayudan los estudiantes a cumplir su examen y ahora se están lo están criminalizando ¿no? están muchos enseñantes que van pasar 10 12 años en el cárcel es la criminalización estatal de los enseñantes porque han creado una situación donde la necesidad de sobrevivir ¿no? lo porta a romper la ley ¿no? porque si tú sabes que los testes el resultado de los examen de tus estudiantes van a definir tu nivel de salario o tu empleo tú vas a ayudarlo y ahora por ejemplo en los Estados Unidos ahora en los últimos meses han sido un montón de enseñantes que han sido arrestados y van a pasar muchos años en prisión esto es un ejemplo de las crisis ¿no? y por otro lado están las comunidades que dicen mi niño mi niña no aprende nada etcétera etcétera entonces están todas las condiciones materiales ¿no? porque las familias las comunidades los enseñantes se juntan se juntan y hacen una lucha ¿no? y por eso que el proceso de división la campaña divisionista es tan feroz ¿no? por eso porque tengo miedo saben que no les interesa lo mismo se pasa con los hospitales hoy las enfermeras y los doctores pasan más tiempo a cumplir con los módulos que a investigar las enfermedades de los pacientes ¿por qué ahora deben convencer deben escribir 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 e inventar un nuevo lenguaje porque la compañía de seguro no paga si tú dices el paciente me llora bueno van a cortar el seguro y muchas enfermeras me han dicho que deben inventar todo un lenguaje porque pueden continuar a dar curas a dar medicamentos medicinas ¿no? mostrando que bueno que que son productivos que hacen algo positivo y que pero la terapia necesitan continuar porque si tú dices el paciente está bien te cortan ¿no? entonces que está una comercialización de la salud tan feroz que los trabajadores en las instituciones de los hospitales etcétera deben pasar muchos muchos tiempos ¿no? que reduce su capacidad entonces en este caso también la crisis después cortan el número de las enfermeras entonces que desde antes tenían 10 personas a cuidar ahora no tengo 20 no pueden entonces la crisis que se se ha desarrollado en la escuela en la salud en todas las instituciones públicas es tan dramática que yo creo que la necesidad de claro de crear estructura nueva de abrir un debate desde abajo de que es la salud de que necesitamos porque somos una institución que bueno es pone este problema con una gran urgencia pues nada yo creo que vamos a acabar vamos a acabar porque también Silvia está cansada que lleva muchos días dando charlas y si vale perfecto entonces pasamos el micro gracias ¿alguien quiere preguntar algo? si bueno ya que está ya que está aquí Silvia Federici vives en Estados Unidos y ahora aquí en España ha salido hace poco como tú acabas de nombrar el trabajo sexual como divide el movimiento político feminista etcétera que todas sabemos que se crea pues situaciones realmente muy vehementes y nos dividimos hasta unos niveles de conflictos que a mí a veces me han dado hasta miedo pero bueno ahora está el tema de la maternidad subrogada y comparándose con el trabajo sexual el intercambio de un servicio sexual si se podía equiparar claro en España digamos las asociaciones de familiares que están porque se regule y porque se permita en este país el alquiler de vientres como también se llama ¿qué opinas tú de esto? ¿tú que vives en un país como Estados Unidos? Hola pues yo quería preguntar sobre cómo podemos tener en cuenta la división sexual del trabajo en el desafío de reconstruir el tejido social ¿por qué? porque recuerdo en los años 90 una discusión bastante importante que teníamos sobre lo que llamábamos la triple jornada de las mujeres que tenía que ver con la jornada productiva la jornada reproductiva y también la jornada de trabajo comunitario ¿de qué manera podemos reflexionar para que esta reconstrucción del tejido social no implique una mayor cantidad de trabajo sobre los hombros de las mujeres y cómo esto proyectos de autogestión pueden tener una mirada diferente transformadora de las relaciones entre hombres y mujeres y de qué manera podemos entender la solidaridad desde una perspectiva que no signifique un trabajo que nos haga tener después la sensación de que con la solidaridad también hemos tenido un fraude como fue con el trabajo reproductivo Sí, buenas tardes mi pregunta tiene que ver con el tipo de reproducción porque me parece que a través de la charla que ha habido por lo menos tres diferentes nociones de reproducción una biológica o sexual que tiene que ver con el dar luz otra de la reproducción de un ciudadano o ciudadana a nivel público privado y luego otra a un nivel tal vez más cultural en donde se manifiesta digamos la ideología o alguna conciencia política entonces quería preguntar si ustedes ven o sea creen que esas tres categorías tratan o sí describen todas las formas importantes digamos de la reproducción o si hay más y también si le dan una prioridad al derecho de reproducir en una de estas categorías más allá que las otras bueno yo comprendo tu habla me pregunta que pienso de la reproducción que se llama asistida de la surrogacy me pregunta de esto bueno para mí es una una forma de de bueno me parece claro una una de las de la manera en la cual no el neoliberalismo ha comercializado el cuerpo de las mujeres y ha no ha contrabandado no esta comercialización en el nombre de la libertad reproductiva porque no está libertad está libertad por mujeres que tengan recursos de romper los esquemas no de reproducirse o tomar niños y niñas sin pasar nueve meses o no de reproducirse no después de de los límites biológicos no entonces una libertad que no es una libertad real una práctica que señala el gran empobrecimiento de las mujeres no que deben poner porque se pueden adquirir también las mujeres el mercado de los huevos sobre todo esta práctica no han creado un mercado un verdadero mercado internacional de niños y niñas no y ahora están niños y niñas que ninguno quiere porque la producción no fue una producción perfecta tengo un defecto de producción no que los parentes que los han comisionado no lo quieren entonces es importante ver no solamente lo que significa el punto de vista de la relación entre las mujeres el empobrecimiento de muchas mujeres proletarias que son la cual ofrecen o venden su vientre pero también el punto de la mirada de los niños y niñas por eso que me parece una práctica abominable no la otra la cuestión de la que 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 preguntaba no si el trabajo comunitario puede me parece puede ser una otra carga de trabajo que es que dice si puede claro que puede por eso que es muy importante como en toda la lucha la lucha puede ser un otro trabajo por eso es importante pensar también en forma de lucha que pagan inmediatamente no se dice la lucha debe pagar hoy porque se no crea condiciones relaciones de afectividad que no se no crea relaciones de amor de afectividad si no tú no quieres ir se debe llorar cuando debe ir a una asamblea o a una a un meeting porque dice ahora tengo el meeting no entonces no vale la pena yo pienso que es importante que un desafío hoy es también crear formas de lucha formas de organización por lo cual no se debe sufrir es claro que es necesario afrontar cuando sea en condición antagonista con un sistema tan perverso que el sufrimiento va debe ser contemplado pero no creamos nosotros no creamos forma de organización tan tan oprimente no nos oprimimos nosotros dejamos el estado de nos oprimirnos pero no oprimimos nosotros y muchas veces la manera en la cual se organiza la lucha es realmente oprimente por eso yo espero que que este problema se puede resolver con un poco de creatividad y con el reconocimiento de la importancia que la afectividad también tiene en la lucha la tercera no la lo que yo no sé si se puede hacer estas divisiones no porque si no en el vocabulario reproducción muchas veces se interpreta como una 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 práctica biológica pero para mí la reproducción la procreación nunca es puramente biológica no es es un proceso social siempre no es solamente biológico no esta división que tú haces yo yo la veo como un proceso único no separado que se puede privilegiar uno o el otro es claro que el aspecto material de reproducción es central si tú no tienes recursos para reproducir lo más básico no como un techo sobre tu cabeza como comida como capacidad de reproducirse en forma material pero el material el cultural el emocional no se pueden separar no no se pueden separar una de las críticas por ejemplo al concepto de cuidado que yo uso y comprendo que tanto usan el cuidado pero que tengo un poco de de excitación no en frente al gran uso que se hace de este concepto que se está un poco absolutizando cuando se habla de reproducción está una tendencia hoy hablar de cuidado esto no me gusta es precisamente porque supone una separación entre el emocional y el material que en realidad cuando se mira la reproducción se puede ver que esta separación no está no la cura de los niños por ejemplo es un proceso que es cultural que es material que es físico no se pueden separar todos estos aspectos no es precisamente la separación no que pone el problema bueno no sé yo muy breve porque ya estamos yo creo que cansadas con el tema de lo de la carga del trabajo comunitario o sea yo creo que eso la mejor experiencia para ver dónde no ir es toda la fase neoliberal o sea que yo creo que por ejemplo si miramos países como Perú donde toda la economía del puchero implicó un fuerte componente de autoorganización barrial pero que cayó en las espaldas de las mujeres en Perú en muchos otros sitios entonces yo las madres comunitarias en Colombia en otros lugares yo lo que creo bueno estoy un poco de acuerdo con lo que plantea Silvia lo que hay que lo que hay que ver y el reto es lo que decía una compañera hace un rato como convertir los problemas de la reproducción en problemas comunes yo no sé cómo se hace eso pero exactamente yo creo que las olas neoliberales nos han enseñado que al final los problemas de la reproducción han caído fuertemente sobre las espaldas de las mujeres y eso es lo que no o sea eso ya lo conocemos entonces yo lo que creo que es el reto de hacer el común lo común o sea es el gran reto de nuestro tiempo entonces yo no tengo grandes respuestas algunas respuestas sí que sabemos por ejemplo por las nuevas políticas por ejemplo convertir esto en trabajos asalariados o convertir esto en emprendimientos ahora es muy común ahora convertir lo comunitario en emprendimiento ¿no? aquí los compañeros saben mucho de eso pero en América Latina hay todo un discurso de capitalismo de los pobres muy importante ¿no? de convertir a los pobres en emprendedores ¿no? con todo eso se filtra toda una cultura de hazlo tú mismo como se decía aquí pero además con pocos recursos con poco dinero ¿no? entonces yo creo que no hay respuestas muy fuertes a lo mejor una de las respuestas tenía que ver con la economía popular y solidaria ¿no? en América Latina se han implementado también modelos de economía popular y solidaria que muchos sectores populares ven con un absoluto o sea algunos los ven con mucha esperanza porque devuelven posibilidades económicas de otras economías pero que conviven con la economía capitalista y que son fagocitadas y fuertemente atenazadas por las economías de mercado pero la economía popular y solidaria abre todo un terreno que ha sido entreabandonado o convertido solo en una estrategia de regulación y de control ¿no? porque para formar parte de la economía popular y solidaria hay que inscribirse y que tener registro y que hacer no sé qué y que hacer no sé cuánto entonces ha sido vivido de una forma por sectores populares muy agónica ¿no? entonces quizá pensar esta cuestión de volver a pensar la economía popular y solidaria sería una forma también de ver hacia dónde ¿no? o qué parte sí ¿no? pero yo ya no quiero hablar mucho más porque creo que estamos un poco agotadas bueno pues sin más gracias a Cristina Silvia y gracias a vosotros por venir hoy aquí aplausos 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 aplausos